What, 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 Miss, muchas andan en la misma onda y en la misma cuestión Calentando al hombre y no le dan el vapor Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó, solo quiero un aquel que me llame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro, la que tenga temor que no piense que soy Dios Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó, solo quiero un aquel que me llame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios No quiero chica que sea caliente, tampoco guiar que sea impertinente Quiero una guiar que me sepa apreciar, no viva de la gente y no crean malidad No quiero chica que sea caliente, tampoco guiar que sea impertinente Quiero una guiar que me sepa apreciar, no viva de la gente y no crean malidad Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó, solo quiero un aquel que me llame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó, solo quiero un aquel que me llame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Porque las chicas son así no te miran Porque las chicas son así no te miran Porque las chicas son así no te miran Ellas llegan a los bailes y ya no quieren bailar Se parquean en la esquina solo pa' criticar Quien viste mejor o quien viste mal O quien lleva puesto el más grande collar O marca zapatillas que tu debes de usar Porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó, solo quiero un aquel que me llame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó, solo quiero un aquel que me llame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Porque esas chicas te miran, te piropean Después te quieren chupar tu plata Porque esas chicas te miran, te piropean Después te quieren chupar la plata Esa es la mala maña que tienen toda esa dial Si te venden bicicleta no te quieren saludar Te venden un carrito y empiezan a coquetear Se montan en tu carro y no se quieren bajar Quieren llamar Donald y pedirte un bitma Si tú no la compraste ya te piensas de dar Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó Solo quiero un ayer que me ame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó Solo quiero un ayer que me ame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios No quiero chica que sea caliente Tampoco guiar que sea impertinente Quiero un ayer que me sepa apreciar No viva de la gente y no crean malidad No quiero chica que sea caliente Tampoco guiar que sea impertinente Quiero un ayer que me sepa apreciar No viva de la gente y no crean malidad Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó Solo quiero un ayer que me ame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Yo no tengo la culpa que tu muerte dejó Solo quiero un ayer que me ame de corazón Cuando le besé yo a la boca soy como un vampiro La que tenga temor que no piense que soy Dios Porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Para porque las chicas son así no te miran Gracias.